La pelota, Carvalho levantó para el Puma, buena pelota, allá viene el Puma, viene el primero de Nacional, el pase al medio, mano, 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 penal, 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 penal a favor de Nacional. Mano de techera cuando el Puma Rodríguez había soltado la bola en paralelo después de un gran pase de Carvalho, se cayó el zaguero, terminó con el brazo derecho, dominando la pelota como si fuera un zaguero, frenándola a Toto. Lo único bueno, lo de Carvalho, el centro del Puma Rodríguez era horrible, lo salvó en las manos el jugador de Capurro. Totalmente, el centro iba a nadie, porque esa es la realidad, iba hacia los zagueros de Fénix, justo tiene la fatalidad el hombre de Capurro de caerse, meter la mano, bueno y eso fue lo que lo terminó matando. Monseglio va a tirar, Monseglio va a tirar, Monseglio va a tirar, bueno, eso tomó la responsabilidad y eso habla de personalidades. Está bien, está bien, si lo hace, cambia el panorama, si no lo hace, se hunde en la noche, se va solo, va a pegarle a la pelota Monseglio, señores, 33 minutos y monedas de este primer tiempo, se para muy de frente a la pelota, brazos en jarra, requena en el arco del abdón, vuelve a acomodar la Monseglio, ahí está el número 24 del conjunto tricolor, va a dar la orden Tejera, hay penal para Nacional que puede pasar a ganar en el parque. Se está seguramente por parte de Tejera, hablando con los jugadores para que no invadan la zona, va a rematar Manuel Monseglio, Tejera le dice que la pelota no está en el disco blanco. Y tiene razón Tejera, la pelota no está en el disco blanco. Bueno, ahí va a acomodarla otra vez Monseglio, le pega a la derecha o de izquierda, porque se para de frente a la pelota, corta carrera del 24, se mueve Requena, va a entrarle Monseglio, va a llegar Manuel, va a venir Monseglio, a ver Monseglio, va a dar la orden Tejera, 34 ya de la primera parte, puede pasar a ganar Nacional en el parque, están chequeando algo en el bar, por eso se lleva la mano al oído, el árbitro internacional Tejera, señores, el penal para Nacional va a ser disparado por Manuel Monseglio, ¿por qué se demora tanto? Estarán chequeando la posición adelantada, es la única forma que se pueda estar explicando esto. La mano es clara. La mano es clara, pero que cuando le arranque la jugada, hace un futbolista nacional adelantado, por eso estarán chequeando. El Puma Rodríguez. Para mí estaba habilitado. Perfecto. Era un jugador al que el Puma pretendió habilitar y la pelota le quedó muy atrás al jugador que estaba ahí, más cerca del arco de Fénix, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, los jugadores de Fénix tratan de hacerle entender al árbitro que hay un resbalón del jugador de Fénix y por eso termina con la mano abierta. Va Monseglio, llegó, tiró. Gol. Gol de Nacional Manuel Monseglio, cara interna de pie derecho, abajo contra el palo zurdo del guardameta Requena. Monseglio que se besa el escudo después de quedarse parado sobre la tribuna de un porte sin festejarlo con la hinchada. Después de que la hinchada de Nacional le recriminara y le silbara cada vez que tocaba la pelota, Monseglio asumió la responsabilidad, disparó, Nacional gana los 35, 1 a 0 ante Fénix en el parque. Muestra de personalidad, con la rechifla que tenía en contra durante todo el partido, había que pedir ese penal, ¿eh? Lo tiró bien abajo sobre el parante izquierdo y después fue a las de una o dos cortes como decían, ¿y ahora qué dicen? ¿eh? Ahora gritan el gol. Bien rematado por parte de Monseglio, tomó la responsabilidad en un momento candente de la noche, donde el estadio le caía encima por los pases fallidos que tenía el número 24. Asumió la responsabilidad, le pegó de pierna derecha, la mandó abajo contra el palo izquierdo, bien esquinado, Nacional, que no juega bien, pasa a ganar 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, con el relato de Marcelo Chilo, saltó los comentarios de Jorge Totó, Silveira y Claudio Vega.